¡Pablo! ¡Rápido, rápido! ¡Porque el tiempo nos apremia! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, Pablo! ¡Tu abogada defensora! ¡Cambiame la música! ¡Vamos a ver cómo baila! ¡Ahora no importa el tiempo! ¡Cómo le cambió la cara a la que te dije! ¡Cambiame la música! ¡Ah, bueno! ¡Ya está! ¡Se quedó a vivirla al baño! ¡Ah, viejo! ¡Y ahora es a la otra, claro! ¡Y me pata y me chocas! ¡Cómo se nota que no está Pablo Serantoni, por Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una patábola! ¡La vas a quebrar! ¡Traigan barro! ¡Histo se está poniendo bueno! ¡Yo haría un bloque de esto! ¡Donato, armate una pelopincho con barro! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Sí, está bueno Román esto, eh! ¡Y dale! ¡Sumate, Marce! ¡Ya está! ¡Orden en la sala, por favor! ¡Doctora! ¡Con postura! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Doctora Rosita, por favor! ¡Rosita, ¿dónde te quedaste clavada? ¡Por favor, las cámaras! ¡Por favor, las cámaras! ¡No, por favor, las cámaras! ¡Vara! ¡Se gustó, eh! ¡A cuatro! ¡Por favor! ¡Esto está desmadrado! ¡Trenme una trinchita! ¡Esto está desmadrado! ¡Voy a llamar a Gendarmería directamente! ¡Voy a llamar a Gendarmería! ¡Intervención de Gendarmería y Prefectura! ¡Pará! ¡Intervención de Gendarmería y Prefectura! ¡Pero casi tenemos que agarrar una barreta! ¡Porque son décadas de hambre y hambre y hambre! ¿Qué son estos pelos, mi amor? ¡Mirá cómo quedó esto! ¡No me mires! ¿Qué es eso? ¡Décadas de... ¿Estás bien, paños? ¡Él es mío! ¡Ah! ¡Toca defenderlo a mí! ¡Yo lamento, doctor! ¡No te metas! ¡Lo lamento, doctor! ¡Lamentablemente no tenemos más tiempo! ¡El tiempo a premio en la televisión! ¡Muchísimas gracias por haber participado! ¡Querido, gracias! ¡Te acompañamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a presentar directamente! ¡No hay tiempo! ¡Ah, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Vení, vení! ¡Señor Carret! ¡Vení, vení, vení! ¡No, porque estaba tan apurada, Marcela, que no había tiempo! ¡No, defendelo, defendelo, Marcela! ¿Qué tal? ¿La verdad? ¡Sí! ¡Es un camino de ida este chico! ¡Sí! ¡Estás caliente! ¡Se te nota, baños! ¡No, se te empieza a notar! ¡Hola, hola, hola! ¡En qué sentido no la podíamos despegar! ¡Pobre Pablo! Lo que pasa es que a mí los Pablos me gustan. ¡Y a mí también! ¡Ah, claro, escucha! ¡Claro, es verdad! ¡Mi novio se llama Pablo! ¡Ah, mirá! ¡Y mi ex también! ¡Y su ex también, claro! ¿Cómo, papi? ¿El próximo? No sé, por ahora no sé, no me voy a hacer la calciera tampoco. Puedes tener un amante que se llame Pablo, ya es mucho. Puedo tener un amante que se llame Pablo, así nunca me confundo, boluda. Silencio, por favor, orden. ¿Qué te pensás? Es organizada, es organizada, eso sí. ¿No ven que todos los voy llamando igual? La verdad, creo que tenés todas las condiciones, todas, pero todas. Estoy re agitada. Me hiciste bolsa. No se emocione tanto, porque después, ¿sabe lo que pasa, doctora, con estos chicos? Pueden tener, se lo digo por experiencia, pueden llegar a tener un tachangón con usted, con usted, un ratito. Conmigo. No me ofende que me diga un ratito igual, ¿eh? Termina de la vereda de enfrente, últimamente. ¡No, usted está muy equivocado! No, 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 yo se lo digo porque sé, termina de la vereda de enfrente. Empieza con la mujer, termina con la vereda de enfrente. Yo soy mujer, soy mujer. Por eso, bueno, por eso. Yo te digo la verdad, perdón, le digo, señor juez, que Pablo tiene todas las condiciones. Sabe bailar, sabe meñar, sabe poner el totó en condiciones, sabe agarrar bien, porque a la lechona esta hay que agarrarla, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Poner el totó en condiciones, no sé si eso no... No, porque no, ¿viste cómo nos agarró a nosotros? ¿Vos cómo venís con el tema del meneo? Perfecto. ¡Ah! Ahora después vamos a meñar con... Quiero ser bailarino de pasión. Como eran Sony. La verdad, tenés unos ojos preciosos. Son tuyos, ¿no? Sí. Perfecto. Tenés unos ojos preciosos. Me parece que el look da perfecto. Hacemos una hermosa pareja. Quédate quieto, quedate quieto, que ahí van a los ojos. Tengo la sensación de que estoy en la cola del ANSES para tramitar la jubilación y me cruzo con una sexagenaria especialmente caliente. Esa es la sensación que tengo. Y le hablo en crioso porque no me sale otra palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, de nada. Pablo, ¿qué corriente historiográfica te interesa cuando pensás la historia argentina? Te definís como revisionista. Te definís más bien como un historiador clásico. Me mataste. Me arruinaste. Estoy preguntándole por historia. Pregúntale si te exigó y vamos al grano. Vamos al grano. No, en general, gato no busco en general. Quinta pata, sí. Bueno, tercera. Impares. Patas impares. Ya está. En general. Bien. Ahora, una pregunta fundamental para ver si usted está preparado o no para ser secretario de Pasión de Sábado en el hipotético caso de que yo después lo elija, claro. Entre Román, Rosita y yo. Esto es un poco off the record. Haga de cuenta que no estamos al aire, ¿no? Entre Román, Rosita y yo. Yo imaginaba mientras lo veía bailar que llegado el caso después del show, hoy, podríamos armar como una especie, te digo brochet, pero sí como una especie de sanguchito, ¿no? Esta es la corrupción que no queremos en la justicia. Esta es la corrupción. Vaya, por favor. Muchas gracias. Una vergüenza. Es peor que Comodoro Pi esto. Pero por supuesto. No se puede creer. Córtate.